Pues tenemos al Bitcoin que está de moda, pero muy de moda, muy de moda, muy de moda, subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, no sé si ahora debe estar a 16.000 dólares, a 17.000 dólares, algo auténticamente brutal, con la bolsa de Chicago dándole ya luz verde para que circule el Bitcoin, pero con algunas que otras reservas por parte también de una serie, digamos, de autoridades monetarias. Bueno, en principio, yo no soy amante del Bitcoin, porque yo no soy amante de lo virtual, yo soy amante de lo real, soy como Santo Tomás de Aquino, por tanto, me gusta tocar, palpar, creer, y así de esta forma veo, veo, toco lo tangible siempre, y el Bitcoin no sé de qué depende, ni cómo depende, no sé qué regulaciones hay, por tanto, quiero decir que es una inversión especulativa, una inversión especulativa que además entramos en vías por Internet, con lo cual, igual ahí, no sabemos quién está exactamente detrás, pero vaya, usted tranquilo, también yo recuerdo que el otro día había en la vanguardia un magnífico reportaje sobre lo que han sido las euforias y los pánicos derivados de lo que son estas burbujas especulativas, que si los tulipanes, que si el aceite de ballena, ahora que si el Bitcoin, cuidado, 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 sobre todo a la hora de invertir, si no está convencido, si no tiene muy claro qué es el producto, quién está detrás, hágame caso y no invierta.